¿Qué tal? Buenas noches, gracias a todos por estar acá hasta el final y aprovecho para agradecer a las autoridades del Congreso por las invitaciones y el excelente Congreso que hemos participado. A mí me toca hablar de TAMIS, es una charla extremadamente práctica, preparada como nos pidieron para los recientes. Entonces, ¿qué lesiones vamos a operar? Tenemos, es muy importante, la estadificación, tacto, endoscopía, biopsia, tomografía y algún método de imágenes que nos diga qué T y qué DN tiene esta lesión. Entonces, vamos a usar o resonancia o ecografía y es importante registrar el score de incontinencia fecal en estos pacientes antes de tratarlos. Acá vemos algunos ejemplos, cómo se ve por ahí a la izquierda del paciente, ya la muscular comprometida. Este era una paciente que había tenido tres resecciones tipo Pismil, entonces ahí había fibrosis en la capa muscular, tenía biopsias de adenoma y necesitábamos hacerle una biopsia exisional para saber si era un cáncer o una lesión benigna. Y en el otro vemos un gran pólipo de recto, pero con la capa muscular indebida. ¿Qué ventajas tiene el TAMIS? Y esto ha reemplazado a la cirugía transanal convencional, independientemente de la plataforma que usemos. Ya sea TEO o sea TAMIS, vamos a obtener biopsias o piezas con márgenes libres en la mayoría de los casos y vamos a tener piezas no fragmentadas. O sea, una sola pieza que le vamos a mandar al patólogo estaqueada en un terbopol o en un cartón o en un corcho para que el patólogo nos pueda decir exactamente cómo son los márgenes circunferenciales y el margen profundo de la lesión. O sea, lo que tenemos que pensar es que el TAMIS nos va a dar mejor resultado comparado con la cirugía convencional. Y acá vemos las piezas que ofrecemos, piezas de espesor total con la muscular y con mucosa sana en los laterales. Tuvimos la suerte, estas son las indicaciones del TAMIS, nosotros lo vamos a usar principalmente para lesiones benignas, tumores neuroendóquinos o GIST de recto de pequeño tamaño, algunos como para tratamiento de los cánceres seleccionados iniciales de recto y se puede también hacer para hacer una biopsia exicional de una cicatriz luego de la neoarchubansia. Tuvimos la suerte de tenerlo al doctor Albert, que fue el que inventó, el que desarrolló el HELLPORT con el doctor Atala en los Estados Unidos. Esta es la serie de él y vemos cómo obtiene la mayoría de los márgenes, solamente 6% de márgenes positivos, o sea que tuvo más del 94% de los márgenes negativos. Siempre con una sola pieza y ahí vemos la ventaja de los márgenes. Para hacer TAMIS usamos el HELLPORT, que es un set que viene con un anoscopio, una tapa y un trocar, y instrumental de la paroscopía convencional. Una mesa sencilla, necesitamos poquito instrumental convencional y también poco instrumental laparoscópico. Si le hacemos preparación colónica a los pacientes, es bueno tener anestesia general, no por la relajación del ano, sino para no tener las presiones del abdomen contra la pared rectal todo el tiempo. Operamos los pacientes en posición de litotomía, con sondaje vesical, las cirugías son cortas, pero el descomprimir la vejiga también nos va a generar mayor cavidad o mayor cámara dentro del recto. Y usamos este abordaje pelianal. Para colocarlo hay que hacer una dilatación anal suave, el dispositivo se pliega sobre sí mismo, lo agarramos habitualmente con una bértola y después lo extendemos dentro del canal anal para que recupere su forma circular. Esto lo vamos a poder poner bien profundo en el ano cuando estamos tratando una lesión alta o sobre la línea pectínea cuando estamos tratando una lesión más baja. Entonces tenemos cierta plasticidad en la acomodación del puerto a nivel anal. Operamos entre las piernas en posición ginecológica, es el cirujano al medio y el ayudante a la izquierda. Ergonómicamente es una posición incómoda. Acá vemos cómo el CET está puesto más para afuera del canal anal y vemos cómo se ve gran parte del CET fuera del ano. Entonces acá los puntos de fijación los dejamos más flojos para que no se salgan. La ventaja que tenemos es que podemos tratar lesiones a nivel de todo el recto. Acá estamos viendo una lesión que se encontraba sobre la línea pectínea. Una paciente que había tenido una resección tipo PISMIR tres años antes y no se había controlado y consulta nuevamente con una lesión extensa. Es importante en este caso trabajar en conjunto con los gastroenterólogos. Todos nuestros pacientes nos los derivan los gastroenterólogos. Es raro que nosotros veamos a este paciente inicialmente. Esta resección para nosotros nos resulta sencilla. Para el gastroenterólogo sobre la línea pectínea es de una resolución extremadamente compleja. Y lo otro que tampoco está tan disponible hacer una disección submucosa. Entonces la mayoría de las veces hacen una resección tipo PISMIR. Usamos la extinción vital con azul de metileno durante las cirugías para ver los bordes de la lesión. Y ahí vemos cómo termina la mucosa y estamos viendo la piel ya de la vertiente cutánea pasando la línea pectínea hacia el borde cutáneo. Siempre marcamos la lesión, tanto en su margen distal, en los laterales, como en el margen proximal. Conviene dejar aproximadamente un centímetro de mucosa sana. Si bien con estas torres de la paroscopía y con el marcado podemos ver exactamente dónde termina el pólipo. Es conveniente, si es posible, dejar un centímetro. Y ahí vemos cómo estamos incidiendo ya la piel de lo que sería el anodermo. Y termina donde está azul la línea pectínea, o sea la mucosa. Y acá estamos cortando la piel. Entonces ahí ya sabemos perfectamente que no tenemos lesión. En este caso que teníamos biopsia y sospecha de una lesión benigna, no hicimos una resección transmural total, porque aquí estaríamos resecándole el esfínter y teníamos sospecha de una adenoma y no de una lesión infiltrante. Entonces respetamos las fibras esfinterianas. Se las puede ver blanquecinas circulares por debajo de la línea de sección. Cuando traccionamos la pieza siempre debemos traccionar a partir de la mucosa sana y evitar tomar la lesión en sí misma, porque eso sí va a conducir al fraccionamiento de la pieza y a un peor resultado para patología. Se pueden usar métodos de energía avanzada. Lo más complejo a veces es, como en este caso, cortar la muscular. Cuando nos queda la parte más proximal, entonces ahí se nos hace más fácil usar, cortar y cortamos la mucosa y la muscular todo en bloc. Ahí se ve cómo se saca la pieza entera. Esa es la ventaja de esta técnica. Y podemos ver acá cómo queda el lecho de resección. Es decir, controlamos la hemostasia, esas son fibras esfinterianas. Y siempre que se pueda es conveniente cerrar el lecho. Entonces, en este caso, que no habíamos resecado el esfinter, pero sí resecamos la muscular, sí podemos, se ha visto que disminuye la tasa de complicaciones en el posoperatorio, sobre todo en cuanto a la hemorragia. Este es otro caso. Este es el mismo, ¿no? Este es el mismo, pasamos otro. Existen ocasiones en que no podemos acceder directamente o el canal anal del paciente es muy corto. Entonces, cuando retiramos el set, se sale del ano. En esos casos podemos hacer un abordaje combinado. Como en este otro caso, esta otra paciente mujer también, que ya había tenido una resección endoscópica, vemos una lesión extensa que ocupa casi dos tercios de la circunferencia. Voy a avanzar un poco, porque es muy similar al caso anterior. Y en este caso, sí no pudimos exponer esa vertiente cutánea del anodermo. Entonces, lo que hicimos fue retirar el anoscopio, hacer la incisión con una media caña. Ahí se ve cómo está con la media caña. Entonces, incidimos la piel, realizamos la primera parte de la disección con cirugía convencional, y después colocamos el anoscopio del HELPORT. Y después, la cirugía CON, que es muy similar a la que vimos anteriormente. Cuando empiecen, conviene siempre empezar con los casos más fáciles. Como vemos en este caso, un pólipo de recto medio, móvil, subpediculado, una lesión pequeña, que la podemos separar. Y que esto ya nos va a llevar a aprender a manejar el HELPORT, a aprender a manejarnos en un espacio reducido de espacio. Y vamos a ir teniendo más acceso a la técnica. O sea, no empiecen ni con una lesión muy alta, ni con una lesión muy baja, y tampoco con una lesión muy extensa. Este es un caso, yo creo, ideal para hacer una de las primeras resecciones. Todo se ve azul, porque tenemos siempre con azul la mucosa. Se puede hacer sin instrumentos de energía. La ventaja de esto es que rápidamente, en menos de 5 minutos, tenemos controlado y sellada la herida de la polipectomía en este caso. Se puede apreciar también el patrón, como vimos en una de las presentaciones anteriores, de Q2 de los adenomas con el azul. Nos va a pasar también que tenemos este otro tipo de lesiones, lesiones más extensas. Este era un paciente en mal estado general, un señor de 85 años, con sospecha de un T1 o un T2, que no estaba en condiciones cardiológicas de enfrentar un tratamiento oncológico, y menos una resección anterior. Entonces, lo que elegimos fue hacerle una resección transmural, de espesor completo de toda la lesión. Nuevamente, siempre conviene marcar, antes de iniciar la resección, los bordes mucosos, porque una vez que nosotros cortemos parte de esa muscular, la pieza se va a empezar a retraer, y después no sabemos por dónde tenemos que ir. En cambio, así tenemos un camino, una línea de puntos que tenemos que ir uniendo con la resección. Ahí se ve seccionada la mucosa, ahí seccionando la capa muscular, y acá vemos la grasa perirrectal, o sea, la grasa del mesorrecto, que también se puede incluir en la resección. En este caso, sería parecido a lo que se hace en un abordaje TATM, pero solamente limitado a la grasa que está subyacente a la lesión. Siempre que terminamos una resección, vamos a adelantarlo. Un poco la lesión que nosotros pensamos que ocupaba un porcentaje de la circunferencia, cuando terminamos de hacer toda la resección, vamos a ver cómo la misma retracción, o la elasticidad de la pared recta, hace que ese defecto se transforme en un defecto muchísimo más grande que el que habíamos previsto inicialmente. Ahí se ve la pieza en un solo fragmento, y cómo queda una extensa lesión, en este caso, de la pared rectal. Acá vemos la lesión. Este tipo de heridas es imposible técnicamente cerrarla sin tensión. Tenemos casi la totalidad de la circunferencia rectal resecada, entonces en estos casos hay que dejar la herida abierta. En los pacientes que dejamos la herida abierta, como en este paciente, lo que hicimos es que le dejamos más tratamiento antibiótico y le dejamos laxantes para que el paciente no se constipe. Tenemos algunas situaciones especiales. Vimos los pólipos más bajos, vemos los pólipos más medianos, vimos los pólipos muy grandes, y también podemos operar los pólipos que están muy altos, como en este caso. El riesgo es lo que vemos aquí, hay una perforación de la pared recta o del sigmoide, porque ahí vemos en la laparoscopía cómo era ya una lesión intraperitoneal. Lo bueno es que estas lesiones nosotros ya sabemos de antemano que puede suceder, lo vemos en la resonancia, y tenemos que estar preparados o para cerrar la perforación por vía transrectal, o como en este caso para convertirlo a una resección anterior laparoscópica. Muchas gracias. Gracias.